Yo creo que todos hemos escuchado hablar de los sitios ProAna y ProMía que hablan a favor de la anorexia y de la bulimia nerviosa. Y eso también puede ser una dificultad que enfrentan los padres cuando los niños pasan muchas horas en internet y que les puede predisponer a trastornos de la conducta alimentaria. Hace algunos años yo hice algo opuesto, lo contrario. Ahí está todavía en la red. Yo abrí un blog anti-Ana y Mía. De hecho, la dirección es bloganti-Ana y Mía.blogspot.com Está dentro de la plataforma de Blogspot que pertenece a Google y que permite a los usuarios hacer blogs de manera gratuita. Y bueno, yo aquí doy información, doy recomendaciones. No me he enterado de otro blog anti-Ana y Mía. Ya lleva 3,000 visitas. Bueno, pues obviamente no pretendo competir contra los sitios ProAna y ProMía, pero bueno, al menos yo tengo mi micrositio anti-Ana y Mía y estoy contribuyendo con mi granito de arena a subir información en el internet para que pueda ser de beneficio para la comunidad.